Hola, bienvenidos al Mundo del Vino. Soy Fernando Castro, propietario y director de Bodegas Los Marcos. Y os voy a presentar el Montecruz Rosado 2012. Es un vino tempranillo, es un vino de la última añada que hemos realizado. Y vamos a proceder a su cata. Es un vino de oval de peñas, se me ha olvidado decirlo. Y bueno, es un color pálido, un color rosado pálido, pero a la vez es muy intenso. El aroma que tiene es un aroma que recuerda a las frutas del bosque, recuerda a la frambuesa, tiene el olor a la fruta del bosque. Es un vino que emboca... es un vino ligero, fácil de beber, te da frescor, pero además con un ligero cuerpo. Es muy importante esto, los rosados. Es un vino que es muy indicado para recomendarlo con arroces, con pastas, con carnes que no sean muy fuertes. Y es ideal para beber entre 6 y 9 grados de temperatura. A mí es uno de los vinos que no me gustan de esta bodega y espero que lo disfrutéis como lo disfruto yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!